Compañeros, buenas noches. Compañeros, acabaron de incendiar un carro aquí en el cruce de Chiriguaná. Los que vienen del sentido San Alberto, Barranquilla o así, viceversa, tengan cuidado. Los que puedan orillar, oríllense porque vean, acabaron de prenderlo. Cinco sujetos con armas de fuego sembraron el terror la noche de este jueves en el sector conocido como el cruce de Chiriguaná, exactamente en el corregimiento de la sierra, donde incineraron un vehículo tipo grúa o cama baja e hirieron de un disparo a una mujer que se desplazaba en otro vehículo. El chofer del automotor explicó que cubría la ruta a la Loma-Curumaní cuando los desconocidos salieron de la nada y se atravesaron en la carretera obligándolo a detenerse. Posteriormente incendiaron el vehículo. En el mismo sitio resultó herida bala Ivón Carime Toledo Vélez, de 40 años, quien viajaba como pasajera en un camión tipo turbo, el cual hizo caso omiso a la señal de pare de los sujetos y estos le dispararon en repetidas ocasiones, impactando uno de los proyectiles en la pierna derecha de la mujer. Aunque este ataque criminal al parecer fue atribuido a la guerrilla del ELN, este jueves se conoció un comunicado en el que el Clan del Golfo anunciaba paro armado en la Guajiría y el Cesar, sin embargo las autoridades no corroboraron dicho documento. Este grupo delincuencial quemó varios vehículos y asesinó a personas en los departamentos de Córdoba, Sucre y Sur de Bolívar, donde anunció retaliaciones por la extracción del máximo cabecilla de la organización, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. ¡Ah, Virgencita Santísima, Dios mío, lástima mi carro, mano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío, Santísimo! El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.